El proceso de licitación para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Chiclana ya se ha iniciado. Ha sido anunciado el alcalde, José María Román, que ha explicado que se ha realizado la consulta a la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente al área institucional del Gabinete Técnico, para conocer en qué punto está la tramitación. Una vez redactado el proyecto de ejecución incluido en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, el expediente de contratación de obra ha sido informado favorablemente por los servicios jurídicos. Ahora está pendiente de recibir la autorización del Ministerio de Hacienda para que se publique la licitación y pueda adjudicarse este verano, pudiendo tener un inicio de obra a finales de este año o principio del siguiente. Ustedes conocen de las gestiones que hicimos en este ayuntamiento para que Chiclana pudiera contar con un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil, dado que el actual ya se había quedado pequeñito y tenía sus años y, en definitiva, necesitábamos un cuartel mucho más moderno. Fruto de eso se cedió lo que conocemos como la antigua caseta municipal a la Guardia Civil en un acto en el que estuvo presente el ministro Marlasca y la directora general de la Guardia Civil. Y allí se nos presentó el proyecto que se estaba redactando en ese momento para el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Pues bien, hemos hecho consulta a la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente al Gabinete Técnico, el área institucional del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, y se nos ha informado que, una vez que se ha redactado el proyecto, que el proyecto incluía redacción de proyectos de obra y dirección facultativa, este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Infraestructura de la Seguridad del Estado del año 2019-2025, PLICE, que son las siglas que tiene, y que, una vez redactado el proyecto de ejecución, se espera que el expediente de contratación de obra está en fase de licitación, ha sido informado favorablemente por los servicios jurídicos y está ahora mismo pendiente de que en esta fecha, en estos días, pueda obtener la autorización del Ministerio de Hacienda para que se pueda publicar y, a partir de ahí, pues, a lo largo de este verano se pueda, por tanto, adjudicar y que se prevé que podamos tener un comienzo de obra que pueda ser a final de año 2024-inicio de 2025. Por tanto, yo creo que esta noticia es muy interesante. Creo que nos corresponde, como gestores públicos, dar cuenta de las gestiones que se vienen haciendo y, como digo, el cuartel sigue avanzando, proyectos redactados, licitación de obra y a la espera, por tanto, de que a final de año, inicio del siguiente, se puedan iniciar las obras. El alcalde ha recordado que el proceso para la construcción de las nuevas instalaciones empezó porque las actuales se han quedado pequeñas y anticuadas. Recordar que el nuevo cuartel lleva una ampliación importante y que el viejo cuartel tendrá que ser adecuado para que todo él quede como edificio para viviendas de las Guardias Civiles. En este caso, fruto de las dependencias administrativas que allí hay, pues, surgirían del orden de tres, cuatro o cinco viviendas nuevas que darían servicio a la Guardia Civil. Yo creo que esto es muy importante porque, sin lugar a dudas, se van dando unos hitos de evolución en Chiclana que son significativos. Hemos hablado de la nueva parcela para el nuevo cuartel, en donde viene también el tema de armas, que ahora mismo no se hace en Chiclana, y un hito también muy importante es recordar que ya al frente de la comandancia de puestos de Chiclana no hay un teniente, como vía anteriormente, sino que ya hay un capitán y que todo el área de Chiclana está al mando de un comandante, de un comandante de la Guardia Civil. Con lo cual, quiere decir que la realidad de Chiclana, con el peso poblacional ya a lo largo de todo el año, como en periodo estival, pues ha hecho merecer que la Dirección General de la Guardia Civil haya cambiado para que Chiclana tenga al frente un comandante y un capitán, y no un capitán y un teniente como hasta ahora, y luego el nuevo cuartel. Luego, por tanto, eso es buena noticia para todo lo que se refiere a la seguridad, que va, por un lado, con los incrementos de efectivo y de nuevo cuartel en la Guardia Civil, y luego, por el otro lado, en lo que se refiere a los locales, a la policía local, pues creo que también es muy importante todos los esfuerzos que se ha venido haciendo hasta ahora, y las más de 20 plazas, 26 plazas, que van a surgir en la convocatoria de nuevas policías locales, con lo cual hay un reforzamiento a nivel de la seguridad, tanto desde Policía Local como de Guardia Civil. Creo que es una gran noticia, y yo creo, cumplo con mi obligación cuando informo de los pasos que se nos dan y se nos han hecho llegar por parte de la propia Dirección de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Chiclana ha publicado el avance del Plan General de Ordenación Municipal en la página web chiclana.es, dentro del apartado de Urbanismo. Así lo ha anunciado el delegado municipal del área, Rodolfo Pérez, que ha recordado que con la aprobación de la nueva ley, la lista, los planes generales de ordenación urbana se han dividido en dos, el Plan de Ordenación Urbana y el Plan General de Ordenación Municipal. Cuando con la aprobación de la nueva ley, la lista, lo que eran antes los planes generales de ordenación urbana, se han transformado en dos planes, que uno es el Plan de Ordenación Urbana, el POU, que en breves fechas nos traerá el documento para la aprobación inicial, y el otro, el Plan General de Ordenación Municipal, que ordena el suelo rústico. Este documento le vamos a poner a título meramente informativo. No se abre ningún plazo para hacer ninguna sugerencia, para presentar nada al respecto, sino simplemente a título informativo. Posteriormente se abrirá un periodo de consulta pública en el que sí que se podrán presentar sugerencia, pero lo que se trata es de que se vaya conociendo un documento que tenemos para que los ciudadanos y las ciudadanas de Chiclana vean cuál va a ser el futuro del término municipal en cuanto a suelo rústico. Es un plan general nuevo con unos conceptos distintos que ya no tienen nada que ver con lo que era la anterior ley, sino que es con la lista. En este plan ya no se delimitan como se delimitaban con anterioridad los ámbitos de suelo que eran edificables, sino que en principio todo el suelo, el que no es urbano, es suelo rústico y no se delimita en ámbitos edificables, sino que una vez aprobado cada propietario de suelo de un determinado suelo podrá proponer una delimitación de ámbito y un desarrollo siempre y cuando estuviese en contacto o esté en contacto con lo que es la ciudad consolidada. Si está en otro ámbito en principio no sería susceptible de desarrollarse desde el punto de vista urbanístico. Y conviene recordar, aprovechando la presentación de este documento para conocimiento público, el reiterar una vez más que en suelo rústico no se permiten las parcelaciones urbanísticas. Tampoco están permitidos los cuotas proindivisas que se supone que lo más que podían hacer era para plantar lechugas o en este caso a lo mejor viñas, dada la idiosincrasia del término municipal. Pero en ese suelo rústico no se permiten ni las parcelaciones ni edificar y en su caso cuando se pueda edificar tendrá que haberse aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal. En el Plan General de Ordenación Municipal se recoge que todo lo que no es suelo urbano es suelo rústico y no se delimitan ámbitos edificables. Una vez que se ha aprobado este documento, cada propietario de un determinado suelo podrá proponer una delimitación de ámbito y un desarrollo siempre y cuando esté en contacto con la ciudad consolidada. Si está en otro ámbito, no será susceptible de poder desarrollarse desde el punto de vista urbanístico según ha especificado Rodolfo Pérez. El delegado ha recordado que en suelo rústico no se permiten las parcelaciones urbanísticas ni las cuotas proindivisas. En su caso, cuando se pueda edificar, tendrá que haberse aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal. Precisamente por todos estos cambios se ha publicado el documento, con el objetivo de que la ciudadanía sepa cómo va a funcionar en el futuro, porque las reglas del juego no son las mismas. El suelo urbano no consolidado ha pasado a ser suelo rústico por ley. Estos suelos no serán edificables, salvo a medio o largo plazo mediante una serie de trámites. Desde el Ayuntamiento de Chiclana y en el marco de la nueva edición del Heracis Plus, se ha celebrado el jueves 27 de junio la convocatoria de constitución de la Mesa de Mejora del Hábitat y la Convivencia. Se trata de la cuarta mesa de trabajo que forma parte de la estructura de gobernanza, junto a la Mesa Socio Familiar, Mesa Formativa Laboral y Mesa de asociaciones ya creadas en la anterior edición de Heracis, en el desarrollo del anterior plan local en zonas desfavorecidas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, y que se ha mantenido desde entonces para continuar la labor iniciada. En esta ocasión, la Mesa Mejora del Hábitat y la Convivencia se crea bajo el objetivo de ser un espacio de trabajo en red, con el que se pretende resolver los problemas existentes en el medio urbano relacional, en la integración del barrio en el resto de la localidad, la mejora general de las condiciones de calidad de la población, la relación de la convivencia y la seguridad ciudadana. En esta constitución de la Mesa han asistido representantes de las siguientes delegaciones municipales. Urbanismo, proyectos de urbanismo, cultura, deportes, servicios sociales, EMSISA y protección civil. Para próximas convocatorias participarán otras delegaciones del Ayuntamiento. La Mesa de Mejora del Hábitat y la Convivencia seguirá la metodología de las demás mediante su convocatoria con carácter trimestral, lográndose un espacio de trabajo continuado y activo. La empresa municipal EMSISA pondrá en marcha un nuevo curso de atención sociosanitaria para personas dependientes en el domicilio, con prácticas en empresas. Esta acción formativa se impartirá a través de la Asociación Arrabal AID. Dará comienzo el 9 de julio, contará con 200 horas de clase y va dirigida a personas que estén desempleadas o no. Las personas interesadas en tomar parte en este nuevo curso podrán recoger y entregar las solicitudes hasta el viernes 5 de julio en las instalaciones de Arrabal, en la Alameda del Solano número 32. Además, pueden obtener más información en el teléfono 956-900-312 o en el email formacion.chiglana.arrabalempleo.org. El vicepresidente de EMSISA, Francis Salado, ha destacado que el objetivo de esta formación es cualificar a las personas para mejorar su empleabilidad y conseguir su inserción en el mercado laboral. El sector de la atención sociosanitaria requiere cada vez de más profesionales, debido a que la demanda en ayuda a domicilio va creciendo. El grupo municipal Vox, a través de su portavoz Manuel Vela, ha vuelto a preguntar por el estado del pliego de transporte público colectivo de viajeros relativo a los autobuses urbanos. Vela ha recordado que anteriormente se consultó a las empresas Transvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, Belizón y Rodríguez, Autogares Rico, Transportes Urbanos de Arcos y Transportes Generales Comes, para elaborar la estructura de costes y adaptar el documento, sin que medio año después todavía se tenga noticia de este tema. Por último, desde Vox, se incide en que quieren que los chiclaneros cuenten con servicios públicos de calidad, motivo por el que fiscalizarán y seguirán fiscalizando la labor del Gobierno local. La concejala y vicesecretaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Partido Popular de Chiclana, de Sireo Olivero, llevará al próximo Consejo Local de Medio Ambiente una batería de propuestas del PP chiclanero para mejorar los ecosistemas en beneficio de la naturaleza y los vecinos de la ciudad. Entre estas propuestas se encuentra la puesta en marcha de un nuevo plan de arbolado con una guía de especies a implantar, la redacción de un informe actualizado del estado de conservación de las canalizaciones de agua contra las fugas, la elaboración de nuevos informes sobre la situación medioambiental de las aguas subterráneas o la afectación a la población de los vertidos incontrolados, entre otras. El Consejo Local de Medio Ambiente es un órgano encargado de ejercer funciones de carácter consultivo, estando capacitado para la formulación de propuestas y sugerencias en relación a las políticas públicas que el Ayuntamiento despliega en este ámbito y que canaliza la participación de las entidades relacionadas con la protección del entorno urbano y rural. La Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, y el responsable de la Casa de la Cultura, Juan José Tellez, han dado a conocer este lunes en rueda de prensa las diferentes actividades que se desarrollarán en Chiclana durante el mes de julio dentro del ciclo Verano Cultural, una programación de calidad, diversa y que atiende a todos los públicos que arranca este mismo martes en la Plaza Mayor. Teatro, música, títeres, danza, ópera y mucho más para llenar de cultura las noches de verano. Este cartel en el que visualizamos toda la realidad de la diversidad cultural que traemos para este verano. Una diversidad y una respuesta en una programación en la que intentamos que todas las sensibilidades, como siempre decimos, y todos los públicos se vean realmente atraídos y reflejados en esta programación. Desde Cultura, desde la Delegación, siempre tratamos de dar el mismo compromiso, como llevamos haciendo todo el resto del año, incidir en esta época estival, porque si bien mucha gente de la que nos visita viene atraída por el turismo de nuestro entorno, que es obviamente un atractivo solo por ellos solo, pero sí, y queremos atraer pues a todo ese tiempo de ocio que tiene la gente en verano para poder disfrutar y disfrutar del ocio de la mano de la cultura creo que es el mayor compromiso y el mayor trabajo que se puede hacer desde una administración para trabajar en beneficio de una sociedad y que realmente todas las personas se sientan que pueden acercarse a Chiclana a este municipio y van a encontrar tiempo y lugares y espacios donde poder consumir cultura. De esta manera pues abrimos una amplia variedad de espectáculos como os presentamos en este cartel, atendiendo sobre todo con especial cariño, como siempre le ponemos a toda esa gente pequeña y a las familias que sabemos que esta época es una época en la que realmente hay que dotar también de acciones para que se puedan disfrutar de manera familiar y traemos pues tres espectáculos que serán pues para los martes como ya teníamos establecido y como hemos visto que ha dado muy buen resultado. Otro de las programaciones que la gente nos demanda en la calle ya estaban preguntando ¿y el teatro qué? Pues vuelven los miércoles del teatro porque es un reclamo importante porque hay un tejido asociativo aquí en Chiclana que trabaja en pro del teatro pero aparte de ello pues toda esa gente Chiclana es un lugar en la que se recibe con muy buenas formas pues toda la oferta teatral que se haga y bueno creo que hemos elaborado una programación de la mano de Juan José Tellez como no puede ser de otra manera de una programación que creo que va a responder a todos las sensibilidades y a esa demanda que siempre nos traen de hecho algunos de los espectáculos sabemos que van a funcionar y la mayoría van a funcionar también dando respuesta a mucha gente del mundo de la cultura que trabaja también en la provincia y que van a estar presentes tanto en los espectáculos infantiles como en la programación teatral. La programación no solo incluye teatro y títere o danza también incluye música sabemos que está el concert en Chiclana que hay programadores privados muy potentes con una programación muy buena que hay algunos ciclos de música cercana por parte de otras delegaciones municipales así que hemos intentado dar una pinceladita con el concierto de Toni Cenex previsto para el próximo viernes día 12 de julio con la colaboración de la Red Andaluza de Teatros Públicos como también colaboramos con ellos en otros espectáculos teatrales o de danza sacamos la danza a la Plaza Mayor con Naufragio Universal con Marco Vargas y Croix Brulé que llevan muchos años haciendo una danza experimental pero al mismo tiempo popular con mucha danza en la calle se lo recomiendo especialmente por supuesto los títeres que iniciamos mañana martes con una compañía de la provincia que lleva mucho tiempo haciendo teatro de calidad pues no solamente estamos hablando de títeres sino también de teatro infantil esa es su modalidad nos traen el castillo de los suspiros mañana martes a las 9 de la noche en la Plaza Mayor van a hacer así las tres citas consecutivas a esa hora y en ese espacio y al día siguiente el miércoles tendremos para la boda de la tirana producciones una compañía de Cádiz que ha gozado su anterior espectáculo para la luz probablemente muchos de vosotros de vosotros lo hayáis visto ha tenido un bastante recorrido tanto en la provincia como en otros lugares de Andalucía no va a defraudar el tono de los de la programación teatral de julio es de humor aunque también haya un tiempo para el humor agridulce desde su bienvenido con el ramper un homenaje a los chiricoteros republicanos cargados de humor pero también de reivindicación tendremos al teatro la paca con el te acuerdas del fin del mundo una algo más que una reflexión sobre lo que fue el COVID o como el Greenpeace de Illana Illana no puede faltar a la cita de Chiclana tiene muchos seguidores y aquí traemos un espectáculo que todavía no se había visto en la ciudad y terminaremos con otro espectáculo que seguro que le va a sorprender Vierdingo de Esteban Garrido que cerrará la programación teatral de julio el miércoles 31 ya lo ha dicho Susana volvemos a la velada lírica con una versión dramatizada del cosit fantute de Mozart pero traído a una época más contemporánea sería como una mezcla entre entre Mozart y John Travolta se lo recomiendo específicamente porque han hecho un trabajo fundamental los títeres también volveremos a intentar contagiar el gusto por la música a los más pequeños con la musical historia de meme un grumete de primera que les va a sorprender que será el martes 16 el anterior martes una versión nueva de los músicos de bremen por el retablo de la ventana también a las 9 de la noche en la plaza mayor el ciclo cultural arrancará mañana martes a las 21 horas en la plaza mayor con la compañía tántico teatro que regresa a Chiclana con el castillo de los suspiros una propuesta dirigida a todos los públicos sin solución de continuidad el miércoles 3 el teatro moderno acoge a las 21 a 30 horas la obra teatral pala boda de la mano de la triana producciones compañía gaditana que presenta la entrañable historia de begoñita y juan manué y los preparativos de un casamiento con el que tanto sueña ella y del que tanto huye él la actriz susana rosado y el actor yae garcía ponen en pie esta comedia con textos de rocío sepúlveda y juan sebastián domínguez y música de willy sánchez de cos las actividades que se desarrollan en la plaza mayor son totalmente gratuitas y las entradas para aquellas que tendrán lugar en el teatro moderno podrán adquirirse a precios populares en tic entradas.com y en la taquilla del teatro el horario de taquilla durante los meses de julio y agosto será de lunes a viernes no festivos de 9 a 13 horas excepto los días de espectáculo en los que la taquilla se abrirá dos horas antes del inicio del mismo por su parte el acceso a la velada lírica será mediante invitaciones informándose próximamente de los lugares fechas y horarios para adquirirlas los preparativos de un casamiento como dios manda centran el pretexto argumental de para la boda la función de la triana producciones que abre este próximo domingo 3 de julio a partir de las 21 a 30 horas la programación de verano del teatro moderno de chiclana y cuyas entradas ya pueden adquirirse a precios populares en la taquilla del propio teatro y en la plataforma tic entradas.com en clave de comedias se cuenta la entrañable historia de begoñita y juan manué que tendrán que ponerse de acuerdo para la ansiada boda que tanto espera ella y de la que tanto huye él la actriz gaditana susana rosado y el actor ya y garcía ponen en pie esta comedia con textos de rocíos de búlveda y juan sebastián domínguez y que cuenta con la música de willy sánchez de cos la playa de la barrosa acogió este pasado sábado la primera quedada club de pesca santi petri una cita deportiva y lúdica que finalizó con la entrega de los diferentes premios a las mejores capturas y hemos organizado la primera quedada con 100 participantes la verdad que hemos tenido bastante participación porque han venido gente de melilla de castellón de granada de málaga de huelva de sevilla bueno y de muchísimos pueblos de aquí tanto de la serranía como de la zona costera del litoral de la provincia de cádiz y bueno pues mira bastante contento para hacer la primera vez que organizamos un tema de estos 100 participantes empezamos ayer el concurso a las 10 de la noche con finalización a las 8 de la mañana la gente se ha ido bastante contenta primer premio mil anzuelos que no son mil anzuelos son mil euros vale segundo premio 350 euros tercer premio 200 euros y de ahí hasta el número 20 21 pues se han ido repartiendo pues todo lo que nos han aportado los diferentes colaboradores el delegado municipal de deportes josé alberto cruz y el representante del club de fútbol ciudad de chiclana malompié emilio alieño han presentado el quinto campos de fútbol ciudad de chiclana que se desarrollará desde hoy 1 de julio hasta el 2 de agosto esta iniciativa se celebrará durante cinco semanas del 1 a 5 de julio del 8 al 12 de julio del 22 al 26 de julio y del 29 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del nuevo santi petri mientras que del 15 al 19 de julio será en huerta mata además este campus tiene un factor muy especial y es que practicamos deporte aprendemos sobre un estilo de vida saludable una buena alimentación y lo que siempre decimos la importancia de que en una época donde ya los niños y niñas no están en clase pues aquí van a poder conocer amigos de todas partes porque además chiclana siendo un sitio de referencia para el turismo pues estos campos no sólo se convierten en un punto de encuentro de gente de aquí de la ciudad de chiclana sino también de fuera lo que permite que muchos chicos de aquí de la ciudad conozcan incluso amigos de fuera que eso nunca lo decimos pero yo creo que también nutre muchísimo porque comparten experiencia de todas partes y eso es lo que pude ver en el campus de ciudad de chiclana la el verano pasado cuando cuando acudí a visitar pues el magnífico trabajo que hace este club pues pude ver eso no pude ver un montón de chicos que que compartían sus experiencias los chicos de fuera vienen de turismo pero los de aquí les comparten un poco esa experiencia de cómo se vive aquí en chiclana y la importancia que tiene conocer cómo se viven en otros municipios por eso es enriquece tanto este campus ya empieza empieza hoy pero te puedes apuntar puede apuntar a tu niño además tienen precios especiales que ahora el millón de años va a entrar en detalle pero yo sí que quiero animar a la gente a que tenga o no tenga que conciliar porque siempre que hablamos de los campos hablamos de la conciliación pero hay gente que se pueden apuntar sin necesidad de estar reflexionando sobre si tiene o no tiene que conciliar lo mismo no tiene que conciliar nada pero si hay algo muy importante y es evitar el sedentarismo hay que evitar que los chicos se queden en casa con las consolas con el móvil y practiquen además en un campo tan bonito y tan bueno como es el campo del nuevo santipetri que tenemos una verdadera joya en el deporte de chiclana ya sabéis que las instalaciones deportivas las intentamos cuidar para que la podamos disfrutar todos y todas y por tanto esta ocasión creo que también es importante estamos cinco semanas donde pueden ir o semanas sueltas o completas los cinco semanas es desde hoy ya hemos empezado esta mañana a las nueve tenemos ya 76 niños apuntados con lo que nos asegura que todas las todas las todas las semanas hay niños apuntados y tenemos grupos para que se quiera incorporar tenga con quien jugar muy importante que una de las cosas que hacemos es que se diviertan porque ir a un sitio hacer deporte pero que te cueste y no te sea agradable no es lo más conveniente allí se lo pasan bien entonces eso es muy importante le damos fruta agua mineral que el agua de chiclana es magnífica pero damos agua mineral también y y nada comentaros que las semanas van del 1 al 5 de julio del 8 al 12 del 15 al 19 del 22 al 26 y del 29 al 2 de agosto como podéis apreciar el sábado y el domingo descansamos tanto los niños como nosotros cada semana cuesta 100 euros y si contratáis las cinco semanas os sale a 50 euros la semana económicamente está muy bien para durante una semana por 50 euros que esté el chiquillo con agua fruta equipación monitores instalaciones magníficas está regalado y están atendido consiguiendo que hagan deporte yo creo que es magnífico magnífica la oportunidad que tienen en esta ciudad vale vienen muchos niños de fuera hoy me llamaba un padre va a decirme que no llegar hasta el martes porque viene de madrid otro me ha dicho que viene el jueves porque está en orlando que tenemos diversidad de provincias en lugares para que puedan venir aquí nada recordar que gracias a los proveedores o promotores del campus podemos ofertar estos precios tan tentadores este campus va dirigido a niños y nacidos entre 2008 y 2017 y contará con monitores cualificados además los participantes tendrán una equipación y dispondrán de agua y fruta en cada jornada al finalizar se les dará un diploma acreditativo de la actividad el horario es de 9 a 14 horas y el precio de 250 euros las cinco semanas el precio normal por semana será de 100 euros para más información las personas interesadas pueden llamar al 727-722-003 también pueden escribir al email ciudad de chiclana arroba gmail.com concert music festival abrió el viernes sus puertas a su esperada séptima edición con un acto institucional en el que estuvieron presentes el alcalde de chiclana josé maría román la subdelegada del gobierno blanca flores el vicepresidente de diputación juanche ortiz la delegada territorial de la consejería de turismo cultura y deporte tania barcelona y los organizadores del festival la familia casillas dando así el pistoletazo de salida un ciclo de conciertos que cuenta con más de 45 espectáculos en directo y por el que se espera que pase más de 150 mil personas bienvenidos a la séptima edición de concert music festival para nosotros es un placer empezar de nuevo otra nueva edición y que sean que sean muchas más gracias a los patrocinadores a los colaboradores a los colaboradores a las instituciones y a todo a todo el mundo que nos apoya a nuestro equipo que está ahí todo el día y todos los días para que esto salga adelante muchísimas gracias a todos por venir un año más por acompañarnos sin todos vosotros no seríamos ni la mitad de lo que somos esto es vuestro al igual que es nuestro y nada repetir es un poco sinónimo de que algo te gusta no repetir el colegio no pero repetir un restaurante un niño que te gusta una niña tal pues esto es lo mismo entonces que repitáis todos tanto los patrocinadores las instituciones todos los colaboradores bienvenidos a los nuevos también gracias a nuestros media partners media set el país y todos los medios de comunicación que bueno que nos ayudáis a difundir la imagen y nada nosotros esperamos estar a la altura veréis que hay un montón de cambios que luego os podéis dar una vuelta y verlos y nada agradeceros de verdad de corazón y ojalá vernos dos mil veranos más gracias concert music festival y chiclana son la mejor combinación de cómo la música la cultura son esenciales para lograr sociedades más justas críticas libres tolerantes integradoras igualitarias y como son verdaderos vertebradores de la economía las cifras lo avalan estos días conocíamos las previsiones sobre el impacto de esta séptima edición del festival en la ciudad que se estima será superior a 20 millones de euros y que va a dar empleo de manera directa e indirecta a más de mil personas quiero también destacar la encomiable labor y el apoyo en este caso y que nos corresponde de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por supuesto también de la policía local de protección civil de cruz roja su implicación total en los dispositivos de tráfico y de seguridad hacen posible que este sueño que es concert music festival discurra con toda la normalidad y con la mejor organización para que la ciudadanía pueda venirse a disfrutar de esta experiencia vital por parte de la junta de andalucía sabéis que tenéis nuestro apoyo porque se ha convertido en uno de los festivales referentes y referentes dentro del panorama andaluz y también nacional no saludar también a la subdelegada y al vicepresidente de la diputación porque juntos hacemos pues un gran equipo institucional y yo creo que bueno ambos de la mano todos pues apostamos por un turismo de calidad y un turismo sostenible y seguro querida subdelegada para la junta de andalucía es un honor formar parte de este proyecto que se ha convertido en una seña de identidad de de cádiz de la de la provincia de cádiz gracias a todo ese elenco de artistas de primer nivel la provincia de cádiz pues va a tener un impacto económico indirecto de casi 20 30 millones de euros y ahí y con casi un impacto de 5 millones en todo el público en general el hecho de que estemos aquí representadas prácticamente yo creo que todas las instituciones del estado pues yo creo que refleja la apuesta por un evento que se ha convertido no sólo en un proyecto nacional sino en un proyecto internacional que creo que desde luego vosotros que estáis aquí podéis felicitaros porque vais a ser los primeros de los 150 mil visitantes que se esperan que vengan a esta séptima edición yo creo que podemos estar desde luego de enhorabuena mirad yo creo que la provincia de cádiz pues tiene muchas cosas que la hacen pues un destino turístico especial y estaréis de acuerdo conmigo tiene patrimonio tiene cultura sus pueblos sus ciudades tiene sus playas sus parques naturales tienen eventos deportivos de un primerísimo nivel y también está ahora muy pegando fuerte de hace unos años los los grandes los grandes eventos musicales y aquí hago un paréntesis con el concert music donde se ha prácticamente posicionado a un nivel bueno pues que proyecta proyecta no sólo a chiclana sino proyecta a santipetri este lugar es encantador tiene el castillo de santipetri y yo decía antes que veníamos del castillo de san sebastián hace 12 años parece que estaba buscando siempre ese escenario de un castillo yo creo que mejor sitio desde luego no podría alcalde haberse venido buscando siempre ese castillo hoy es con una etiqueta el día del orgullo local porque es para que nos sintamos así y por tanto vamos a a vivir como somos y donde donde estamos y vamos a disfrutar la vida aquí en chiclana y vamos a sentirnos con el orgullo de ser todos chiclaneros todos los que vivimos aquí los que vinieron y los que nacimos pero todos los que vinieron tienen más mérito que yo porque lo mío fue que se terció pero otro es que lo había elegido así que muchísimas gracias que ustedes disfruten el verano esto es una maravilla y vamos a disfrutar y a sentir y a decir el orgullo de vivir y de ser de chiclana muchísimas gracias este acto de inauguración tuvo su broche de oro con la breche el fenómeno de la escena internacional conocido como la fiesta más linda del mundo ya el sábado manolo garcía estrenó la 7ª edición del concert music festival con un espectacular concierto con todas las localidades vendidas desde hace más de un mes en el que interpretó las canciones de su último trabajo de estudio que está compuesto por un doble álbum y que incluye los títulos mi vida en marte y desatinos desplomados así como algunos de sus grandes éxitos como en su reacción pájaros de barro a san fernando o nunca el tiempo es perdido el listado de artistas de esta nueva edición para este próximo fin de semana incluye los nombres de mike towers camilo y kit keo un vuelo daré antiguo bordin para deslumbrarte me impulsarán me impulsarán hacia un pretérito perfecto me impulsarán para enraviar para alcanzar luceros diez mil马í supers 10 mil veranos laudas colondrinas que te anunciaran que te anunciaran 10 mil veranos para deslumbrarnos y hacernos respirar dejarnos respirar Al auxilio estar a tu lado, hallar la luz, volver a ser, volver a ser, volver a estar Para irradiar aquella luz, para beber de irracional amor, volver a ser, volver a estar Para irradiar luceros y sembrar tu camino de hoguera, sembrar, sembrar Un vuelo daré, altivo por ti Para no amar y rechazar el mundo Me impulsaré hacia una primavera cuajada de alisios Estar a tu lado, hallar la luz, volver a ser, volver a estar Presumir de verdad, tan sólida como con justos y ya Volver a ser, volver a estar y navegar en un bajel de vela blanca Dejando atrás regueros de caricias Dejando atrás 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 Gracias por ver el video.